Wey, el día de hoy vengo a hablar de los campeones que seguramente te van a hacer odiar el LOL y que dentro de esta clase se encuentran muchos de los campeones que los jugadores más odian tener en contra porque o se sienten estúpidamente injustos o se sienten así como de Ah, no mames, ¿por qué pasó esto? Me agarraron y me pegaron un levantón Hoy vamos a hablar de los catchers o atrapadores Es una subrama de los controladores, la rama soporte, entre comillas, de Riot Games Pero antes quiero explicar una cosa porque creo que nunca lo he explicado y esto genera mucha conversación en estos videos Quiero explicar rápidamente, de hecho me voy a hacer para acá, para darle este espacio a Kenichi Que existen, una cosa es el rol, ¿vale? Tu rol puede ser ad carry, medio, soporte, top, eso es tu rol Tu clase, por ejemplo, tu clase es asesino, catcher, peleador, etc Tu clase es lo que te identifica o lo que te identifica dentro de un conjunto de campeones Y después tu función, que es ser engaged, disengage, peel, no sé, flanker, iniciador Bueno, engage, iniciador, lo mismo Eso es tu función Son cosas diferentes para que no se confundan Porque sé que puede llevar a la confusión este tema Porque el tema de las clases no fue, como se diría, muy adoptado acá en Latinoamérica O incluso en España, que es donde es mi público, entonces por eso estoy explicando esto Volviendo al tema, los catchers son campeones de pick-up, ¿vale? Esa es su función, ¿vale? Es pick-upear a alguien ¿Qué quiere decir pick-up? Agarrar a un cabrón y que le rompan su madre Si me explico, son los campeones perfectos para realizar focus, ¿vale? Para realizar este tipo de focus, agarrar a alguien bien fedeado Es el peor enemigo de campeones como Maestro G, Katarina Ese tipo de campeones que brinca y brinca y brinca Si un catcher lo agarra, se supone que le hace un lockdown O un candado, no sé cómo traducir lockdown Para agarrarlo y que no se salga de ahí y que chinga su madre Los catchers son los siguientes Bardo, Blitzcrank, Ivern, Jean, Morgana, Neko, Pyke, Rakan, Thresh y Zaira Como lo pueden ver, la gran mayoría de los campeones enlistados aquí son soportes Pero no todos, los más extraordinarios pueden ser Ivern, Jean y Neko que salen fuera de esto Sobre todo Jean podría ser el que parece más raro Pero aunque no lo crean, es uno de los mejores campeones de pick-up Debido a que, por si no lo sabían, su ultimate además de hacer daño Ralentiza, lo cual puede volverse bastante molesto a la hora de escapar Y su W es de muy largo rango Que además rutea durante un muy buen tiempo Esto provoca que estos campeones estén especializados en lo que les dije Agarrar a un cabrón O algunos, algunos tienen más efectos de área como pueden ser Bardo o Neko Incluso Rakan que pueden bloquear a uno Pero normalmente tienen combos de CC continuo, ¿vale? Que es para agarrar a un cabrón y que no se mueva el hijo de su pinche madre No se debe confundir muchas veces con campeones de iniciación, ¿vale? Porque per se no son campeones de iniciación Porque en muchas ocasiones no son lo suficientemente resistentes Como para poderse clasificar como un campeón de iniciación Son más bien campeones de follow-up o campeones de pick-up Agarrar a un cabrón Pero, por ejemplo, suele pasar, y esto te va a pasar en tus partidas Por ejemplo, eres un Thresh Metes un gancho en 5 contra 5, te metes en medio y te deletean Cagaste ¿Me explicó? ¿Suele salir bien? Sí, pero hay ocasiones en que no tienes que hacer eso Eres un campeón para aislar a uno No meterte en medio y agarrarte a putazos como todos Como sería el caso de campeones como Leona O puede ser casos como campeones como Nautilus Que tienen más herramientas de sobrevivencia Cuando están en medio de la teamfight, ¿vale? Ahora, sumado a esto, estos campeones su utilidad es muy buena Pero desgraciadamente tienen muchos problemas a la hora de ir por detrás Estos campeones todos, todos, todos se sienten estúpidamente débiles Cuando van por detrás Porque sus itemizaciones normalmente, si bien sí se enfocan en aguantar muchos También se enfocan en tener cierta utilidad Buildeando el Shurelias O buildeando más habilidades, más ítems de movilidad Lo que provoca que no sean tan resistentes Sumado a esto, son campeones difíciles de ejecutar No de jugar, no de jugar Me refiero a difíciles de ejecutar, carnal ¿Por qué? Te doy el claro ejemplo, el clásico meme De que estás jugando a Blitzcrank y agarras al Nasus con 10 mil cargas Y tú solito le hiciste la iniciación al equipo contrario, ¿no? Esto pasa mucho más de lo que nos imaginamos Lo que provoca que estos campeones también puedan trolear mucho al equipo Y lo puedes ver Muchos de esos campeones, como por ejemplo Bardo, Jin o el propio Ivern Suelen trolear mucho al equipo Y tú dirás, ah chinga como Jin me trolea Bueno, es que en muchas ocasiones el hecho de fallar todas tus habilidades Pues bueno, te deja bastante inútil, ¿verdad? Son campeones que tienen normalmente una habilidad Y que si la fallan, sí se quedan un poquito inútiles, ¿vale? Además, suelen ser campeones que tienen en su bendito kit Perdón, en su bendito kit Tienen una capacidad de poder generar un CC adicional Por ejemplo, Bardo te puede stunear con la Q Si se conecta, pero además puede stunear a alguien más O si le pega una pared, pues stunea Pero su R no es un stun como tal Sino te vuelve en éxtasis, te vuelve en el sonias Y eso permite que tu equipo se reposicione Son sus dos CC Blitzcrank, el gancho más la E Ivern, la Q más Daisy, el tercer putazo Jin, su W y la ralentización de la R Morgana, su R y su Q Neko, su E y su R Siempre tienen esa combinación de dos CCs Siempre lo vas a ver Pasen todos Spike, Q y E Rakan, la W y la R Thresh, la E y la Q Zaira, la E y la segunda activación de la R Todos tienen dos CCs Pero siempre, en la gran mayoría de los casos, son diferentes O uno es un root y otro es un stun O uno es un root y el otro es un levantamiento Siempre es una variación diferente No constan con los 3 CCs que veíamos en los Vanguardia Por ejemplo, que ahí veíamos campeones como Leona o como Nautilus Que constan de 3 CCs directos ¿Vale? Bueno, volviendo con el tema La importancia de estos campeones y su mayor objetivo Es literalmente lo que hará alguien Por ejemplo, Bardo es un gran enemigo De campeones como G, Katarina, Nila, Samira Bueno, Samira lo puede contener un poquito con la W Y también Nila Ahí se va un poquito a la verga Pero De normal se supone que estos campeones están diseñados Para pararle las patas A un enemigo en concreto Y que todo el equipo pueda focusear El problema Es que si tu equipo no sabe focusear Te va a llevar la chingada ¿Vale? O sea, así, así Digo, si tu equipo Si tu agarras a alguien Pero tu equipo le está pegando a otro cabrón Pues la neta eres medio inútil Además, estos campeones son increíbles Para al mismo tiempo de poder hacer iniciación También tienen muy buenas mecánicas de peel Todos tienen mecánicas de defender a sus compañeros Con su propio CC Eso está bastante, bastante cool Además, sumado a lo que ya mencioné Su subrama dentro de esta subrama Son los campeones de follow up ¿Qué quiere decir? Neko es el mayor exponente de este tipo de campeones Que si alguien ya inició Que pudo haber iniciado un Sion O una Sejuani Si Neko sigue la iniciación Va a ser un combo brutal El problema es que si un campeón de follow up Inicia Normalmente se lo va a cargar la chingada ¿Sabes por qué? Porque se mete la Neko Mete la E Flash y la chingada Y la destruyen en dos segundos ¿Me explico? No son campeones que deban entrar primero En ese caso Por ejemplo, también me toca ver muchísimo A gente que juega a Zaira Y flashea y tira la E Y tira la R Y dice ¿Por qué no hice daño con la chingada? Pues porque tu daño depende de las plantas Para eso, alguien más tuvo que entrar primero Para generar un instante de CC Para que te dé tu tiempo De generar tu propio daño También pasa con Morgana Que en muchas ocasiones Meten la Q Y luego luego se van caminando para el frente Porque la W tiene menos rango que la cuenta Entonces ahí se van caminando Caminando a meter el charquito Los agarran Y los despedorran Todos estos campeones son excelentes opciones Para solo Q De hecho, la gran mayoría de los campeones Excepto, Ivern probablemente Son excelentes opciones para solo Q Pero el mayor de los problemas de estos Como ya los dije Es su ejecución Estos campeones necesitan Comen Y viven De que no falles tus habilidades Si no eres bueno metiendo No es como por ejemplo Lo hablaba con Leona o Nautilus Que tienen como que Ok, fallé el gancho O fallé la E Pero todavía me puedo meter a Melee Meter un básico Meter la Q potenciada Y ceseo Aquí no Aquí si fallas El combo de Thresh Pues eres una patata ¿Cuántas veces no hemos visto Incluso en competitivo Un Thresh jugar Y fallar su combo Y quedarse todo vendido En medio de todos ¿Si me explico? Son campeones que dependen mucho De la habilidad micromecánica Del campeón ¿Vale? Aunque no son campeones Vuelvo a repetirlo No son campeones per se difíciles De hecho, Pyke y Thresh Podrían ser los más difíciles de estos No son campeones difíciles como tal Pero si son campeones Que te castigan mucho cagarla Sobre todo Pyke, por ejemplo Pyke le pasa a todos los OTP Pykes Incluso se lo pueden preguntar A Joker, por ejemplo Que cuando llevan dos o tres kills Se sienten Jesucristo Redentor en la cruz Y en muchas ocasiones Regalan la partida por eso Porque son campeones Que no están diseñados Para entrar de primeras Están diseñados para Aislar a alguien O entrar de segundas O seguir la jugada Y de esa manera Ser más efectivos Ahora ¿Cómo se contarían estos campeones? Normalmente El gran terror de todos estos campeones Propiamente está en su clase Que es Morgana Morgana al tener un lockdown Bueno, un escudo que evita ese lockdown Pues Es como de Agarran a Morgana contra Tresh Y Tresh se queda Ah, no mames Qué piola Mi gancho ya no sirvió de una chingada Por tu pinche escudo Además Composiciones en contra De campeones Que Poco móviles Pero muy fuertes Colosos Me refiero El gran counter de los catchers Son los colosos ¿Vale? Porque los catchers Aunque los agarren Si tú agarras al coloso Vas a servir de iniciación para él ¿Vale? Son campeones Estos campeones No suelen tener tantísimo daño Excepto Jin Jin si se sale un poquito de esa regla Son campeones que no suelen tener tantísimo daño Entonces Haz de cuenta que tú agarras Tú imagínate que eres un Pyke Y agarras al Mordekaiser Te agarras Te metes Y él te mete tres palazos Y te manda al Gulag Porque vuelvo a repetirlo Si te fijas Hay campeones que se pueden percibir Como tanques Como pueden ser Rakan Tresh O Blitzcrank Pero si te fijas Muchas ocasiones su build Traen un Shurelias Traen este Traen un Seke Traen cosas que no los hacen Perse tan tanques Lo cual Los hace bastante frágiles Son campeones Que si se equivocan Te van a castigar Y te van a mandar Derechito a conocer A Diosito Es por eso que estos campeones Son muy recomendados De jugar Cuando tú Ya tienes cierta habilidad Para meter skillshots Porque si no Créeme que no vas a servir De un carajo Y te lo juro Si tú te decides a jugarlos Tienes que entender Que no debes sufrir De Tunnel Vision Una de las cosas Más impresionantes A la hora de jugar A los Catchers Es cuando un jugador Está pendiente De todos los objetivos Posibles Y lanza el gancho O lanza su habilidad Hacia otro campeón Menos prioritario O que se desposicione Y al estar pendiente De eso Cambiar el ritmo De la teamfight Y cambiar el focu De la teamfight Hacia otro campeón Lo cual es bastante Bastante difícil De ejecutar Pero con práctica Y con buena visión De juego Créeme que te va a ayudar Mucho Y bueno muchachos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerda Suscribirte por favor Que quiero llegar A los 200 mil Sé que este video Probablemente no le va a ir Tan bien Porque esta rama Es muy poco conocida Bueno en general Todas las ramas Son pocos conocidas Soy el único loco Que se está dedicando A hacer videos de esto Pero espero les haya gustado Lo hayan entendido Y entiendan cual es la función Porque muchas veces Como se los dije al principio Es mucho más importante En el juego Entender tu Además de tu rol Y de tu clase Entender tu función Y de esa manera Te va a desarrollar Mucho como jugador Es para eso Que es esta saga Para desarrollarlos Como jugadores Y entiendan Que es lo que tiene que hacer Cada campeón O en este caso Cada clase de campeón Y bueno muchachos Si no conocías a los catchers Ahora ya los conoces Used to be a dope boy For real So now This is semi-retirement Beach life Estamos en el caso